¡Aplausos! Esto se ha vuelto eterno sin tus besos ¡Ay, ay, ay! Me apuesto sin tu boca y peso ¡Ay, ay, ay! Un beso como los que tú me das ¡No, ay! Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás ¡No sigo deseando! ¡Ay, ay, ay! No sé cómo vivir con ese ¡Ay, ay, ay! Bailar esta ballada como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quieres como antes Dime por qué me castigo si solo te di todo para ti Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo Que no diga más tu nombre que por algo tú te escondes ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me va al aire ¡Ay, ay, ay! Me apuesto sin tu boca y peso ¡Ay, ay, ay! Un beso como los que tú me das No hay y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás ¡Ay, ay, ay! No sé cómo vivir con ese ¡Ay, ay, ay! Bailar esta ballada como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Si no estás, si no estás, si no estás ¡Ay, ay, ay! Bailar esta ballada como ya no hay Bailar esta ballada como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? ¡No! ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? ¡No!